Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver otro open house aquí en Bornaby. Es una casa aparentemente grande, así que vamos a empezar a ver cómo es. Esperamos les llamen la atención y que conozcan cuáles son los precios de este lado. Así que ahorita estamos en la parte de abajo. Y vamos a ver. En esta parte, en la parte de afuera está la entrada. Aquí tienen acondicionado para un gym. Qué fácil puede ser como una estancia, como una sala. En mi caso este es uno de los primeros cuartos. Aquí es otra entrada. Me parece que esta entrada es hacia afuera. ¿Cómo ves esta casa de momento amor? Pues es diferente entrar y ver un gimnasio, ¿no? Sí. Pero bueno, todavía no es aquí. Sí. ¿Qué tal, suegro? Nos anda visitando aquí en Canadá. Hola. Todo está muy bien. Sí. El espacio está grande. O sea, tener un gimnasio dentro de lo que sería una sala está muy bien. Con estos días fríos aprovechar para hacer un rato de ejercicio. Entonces, este es un primer cuarto. Este, aquí está la área de lavado. Suegra, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo ve la casa? Está bonita. Está hermosa. ¿Sí? Está muy amplia. Grande. Sí. Aquí tenochito. Estamos viendo el piso, todo, escaneando. Aquí es la parte de lavado. Tiene la lavadora, secadora. Una parte para lavar. De este lado, ¿qué tenemos? ¡Au! Duele. De este tenemos otro cuarto. Oh. Cama. Y una pequeña oficinita. Un cuadro. Aquí tenemos una, un ropero. Aquí. Este es un baño completo. Taza. Tina. Regadera. Oh, interesante. Aquí hay dos, este, lavamanos. Aquí hay sus muebles. Este, pero este tiene dos lavamanos. Sí, por si de pronto uno está ocupado. Ya están los dos. De este lado, ¿qué había? Este, que es también como sala. Sí. La cajera está grande. ¡Oh! ¡Wow! Tres, este, asientos que me imagino sean de ser, bueno, 360 giran alrededor. Sí. Dos diferentes niveles de mesa. Las luces aquí, bastante rico porque así ya no te dan de frente en la cara. Y ya aquí nada más iluminan la parte de la mesa. Aquí tiene sus diferentes gabinetes. Refrigerador. Y la cocina. También la parte de la cocina tiene dos tarjas para poder lavar. Este, la estufa es como eléctrica. No es de gas, a diferencia de la que vimos la vez pasada. Y aquí bastante bien. Este es un estacionamiento y está tapado. Entonces, eso está chido con el tiempo porque si hace mucho calor. Vamos a ver si podemos salir. Vamos a ver si podemos salir. Sí, sí podemos salir. Este está aquí de este lado. Tiene acá de este lado. Este espacio está bastante grande. Aquí es como se ve de este lado. Aquí es como se ve de este lado. Sus botes de basura. Un espacio ahí, inclusive podrías poner una cerquita o algo. Te queda bastante chido. Aquí al lado, así es donde están todas las casas. Casas completamente de madera. Y aquí tiene subida para el segundo piso. Este está cerrado, tiene candado. Desafortunadamente, ahorita no lo podríamos ver, a menos de que preguntemos. Pero seguramente ahí tiene como para guardar todas sus herramientas. Y ahí tiene su manguera para lavar el carro. Pero esto me gusta bastante. Es decir, en cuanto al tema de que puedes poner aquí tu carro sin que se esté ensucia. Aquí ya cerramos. Entonces la parte de... es este... la sala. Vamos a ver qué le dice aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así que yo estaba diciendo que todo el plumbio para un vaso y 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 un vaso. Sí, exactamente. Bueno, decía que puedes... en la parte de acá atrás puedes conectar una lavadora y una secadora. En caso de que lo puedas rentar, porque aquí abajo lo podrías rentar y tú vivir arriba y ya sin ningún problema. Entonces aquí abajo es un cuarto, sala, cocina, un baño completo. Esto rentado, ¿no? Ajá, y ahí ya lo cierras y ya no entra ninguna persona para aquí. Aquí es completamente una renta y estaría... puedes rentar como en dos mil dólares, mil quinientos. Queda bastante... bastante bien. Y esta, esta sigue siendo tu lavadora, o sea, interna, ¿no? O sea, seguirías teniendo esta área para ti. Sí, dijo que se cierra esa puerta y ya es así como para un... para rentar. Ajá. Así como el que nosotros tenemos. ¿Este qué es? Para almacenamiento. Para almacenamiento. Entonces también sería un cuarto nuevo. Pues vamos a la parte de arriba. Este era almacenamiento también, ¿no? Sí. Aquí tenemos el boiler. Como pueden ver, mi cegro mira aproximadamente 1,90. ¿1,90 cuánto mide cegro? 1,82. 1,82. Le llega como al hombro. Son boilers bastante grandes. Y listo. Ya lo cerramos ahí. Y aquí esta es la entrada. Aquí en la parte de aquí tenemos un closet. Este, está bastante bien. Bien, vamos para arriba. We are going to go upstairs. Hello, good afternoon. Good and you. Good, thank you. Oh, it's a big house. No, no. Aquí es la parte de la sala. Bastante cómoda. Vienen ahí la chimenea. Este, pues ahí puedes poner tu centro de entretenimiento. Y en la parte de afuera aquí es la parte de la... ¿Dónde es la entrada, pues, no? Tiene bastante iluminación. Buena iluminación. Bastante grande aquí también para pasar. West? Oh, ok. So, east. Morning, sun, afternoon, sun. Oh, that's great. Cool. Sí, en la parte de acá es la parte de este, sale el sol. Y de este lado sale, se oculta, que es la parte oeste. Que ahí está mirando hacia Metrotown. De hecho, ahí se ven los edificios. The buildings are there. Metrotown. Oh, it's great. Wow, it's so beautiful. It is. Ahí está la zona de Metrotown. Yeah, thank you. La parte de Metrotown. Aquí vienen más personas a verlo. In house. ¿Cómo ves, Ero? ¿Buen vista? No, la vista está muy bien. Sí. ¿Sí tiene vista? Buena. Sí, tiene mejor la de llamo que esta espacio. Ajá. Ajá. Ese es un buen detalle de este lado. Es la parte este, este. Y esta es la parte oeste. Entonces, siempre va a haber sol. ¿De uno o de otro lado? Sí, de otro lado. Vamos a ver aquí. Bueno, y aquí este es el comedor. Con Nachito explorando la casa. Es el primer uno de los cuartos. O sea, sería como un cuarto de niñas. Aquí a los Ricks. Cuartito. Bastante bien. Bastante chido. Aquí es aire. El calentador es por aire. La luz. Y aquí tenemos el closet. Y aquí tenemos, aquí al parecer hay como ropa de niños. Seguramente ahí, ya sea que lo estén vendiendo el Lando. Orale. Aquí tenemos la parte de la seguridad. Las cámaras. Viendo del lado, laterales, enfrente. La parte de ahí abajo del estacionamiento. Y la otra parte de la casa. Dos tarjas. Tenemos ahí sus muebles. Lavavajillas de este lado. Aquí tenemos la lavavajillas. Directo. Tenemos también zona de home office ahí para trabajar. Y hasta dos personas, ¿no? Y inclusive hasta con ventanita. Y hasta salir aquí a... Hacer la barbecue. Barbecue. La gente acá. ¿Cómo te acomodes? Vamos a ver si podemos salir. Bueno, no vamos a dejarlo. Bastante chido. Estas lucecitas en la noche. Pones quizás hoy una estufa de gas. Y tienes buena vista. Hacia y hacia las montañas de Bornavi. Y aquí también para almacenar toda tu parte de la cocina. Refrigerador. Dos puertas. Ahí puedes ponerle para los hielos. Sale todo acá bien chido. Y aquí está la estufa. Esta estufa se ve un poquito más moderna que la de allá, ¿no? ¿Seguro? Sí. Ajá. Inclusive la campana. Es como que se ve diferente también, ¿no? Aquí se ve delgadita de esta parte. Y hacia allá sale. Una cafetera ya para... Para el cafecito. Y ahí tenemos ahí el horno de microondas de este lado. Este aquí es con metal para por si brinca el aceite, me imagino. Sí, ya está limpiado. Más rápido. Este detalle me gustó mucho. Esta mesa aquí para poder trabajar de home office. Y tienes vista ahí. Está padre. Peligroso. Porque si estás trabajando, de repente aquí tienes la cocina muy cerca. Entonces puede que comas bastante. Este... Este lado es como... Sería como la cama principal, ¿no? Tiene un closet mucho más grande. Inclusive es de dos puertas. Este... Un sillóncito. Bueno, que este ya es mera decoración, ¿no? Pero lo puedes extender y cambiarte. La vista aquí en la ventana es para la parte de atrás, donde está nuestro estacionamiento. Y... Este... Este... Bastante chido. Dos lámparas. Aquí. Lámpara de acá. Ah, y tiene su propio baño. ¿Es baño completo? Wow. Baño completo. Aquí está su regaderita. Aquí está listo. Lavabo. Y... Retrete. Tiene ventana. Está difuminada, pero lo puedes abrir para la parte de la ventilación. Y bastante chido. Bueno, aquí quizás el color fue rosa. Ahí. Imagino habrán llegado un consejo para el color. Y de este lado tenemos otro baño. Wow. Es un baño más grande. Este... Regadera. La... Es tina, regadera. Dos tarjas también. Bueno, dos... Este... Para lavarse las manos. Eh... Ventana completamente grande. El retrete. Este... Toallas. Todo lo está de aquí. Un cuadro para decoración. Igual. Ventana difuminada. Salida. Para poder ventilar. Aquí también tiene su parte de ventilación. Los contactos son quizás un poquito diferentes. Aquí tenemos... Interesante. Dice 30, 15, 10, 5 minutos. Seguramente este... Oh, mira. Con este lo puedes difuminar. ¿Qué tanta intensidad quieres la luz? Este es un buen detalle. Así máximo. Vamos suavecito. ¿No? Eso está bastante bien. Y le puedes poner los tiempos. Los dos contactos. Y ahí de este lado. ¿No? Y ya de este lado. Este tenemos... Este... Este otro cuartito. Ah, este es de ahí ya habíamos entrado. Y tenemos acá... Este otro cuartito me había faltado. Y este es un cuarto... Bueno, también para niño, pareciese. Tiene dos puertas para la parte del almacenamiento, el closet, la ropa. Y tiene bastante profundidad, ¿eh? Sí puedes guardar bastante. Entonces ya de este lado tenemos interesante aquí. Hay una especie de balcón. Está bastante chido. Un balconcito. Y pues vista hacia afuera, ¿no? O sea, tiene una vista muy genial. Y sobre todo porque las casas de ahí que están enfrente. Tienen este... Están como que abajo. No están al ras de la tierra. Entonces cuando sales... Se bajan. Y tienes más vistas ya. La parte de Metrotown. Entonces, ¿te aché? ¿Ya había aquí ese oro? Bueno. Nada más. Que las casas están ahí como hundidas. Entonces da más vista hacia allá hasta el fondo. Ajá. Tiene más vista, ¿no? Tenochito explorando. Donde podría estar. Brincando, jugando. Y vamos a ver cuánto cuesta esta casa. Vamos a ver. Hola. Es una hermosa casa. Esta es la información de la casa, ¿no? Sí. Ah, ok. Lo puedo poner aquí. So, ajá. El precio de la casa es... Ok. Es un millón y medio. Un millón y medio. Plus taxes o es el final precio? No taxes. Bueno, transferencias de property. Todos paguen. Pero no GST. No GST. Ok. ¿De dónde estás? Aquí tenemos la casa. He estado ahí, me encanta. Y los detalles de la... Los detalles de la vivienda. Y pues este no es una casa nueva. Vamos a ver de qué año es. ¿Qué año es esta casa? Es de 1972. 1972. Ok, 1972. Great. Es una hermosa casa. Gracias. Completamente. ¿Y ahora está alguien viviendo? O sea, el cliente está aquí. Sí. Ah, ok, good. Y no han rentado la habitación. Oh, no han rentado. Tienen cuatro hijos, así que solo la casa. Ah, ok, ok. Pero podrías rentar eso por más de 1,600 pesos a mes. Sí, claro. Si tienes un espacio de agua. Si tienes un espacio de agua. Porque hay un espacio ahí. Sí. Así, fácil de 1,600 pesos. Yo vivo dos bloques de la habitación. Ok. Mi es mucho más o menos y más. Ah, 1,400 pesos. 1,400 pesos. Sí. Así que podrías obtener 1,400 pesos. Sí. Sí, y es un lugar maravilloso para rentar. ¿Esta casa ha sido soldado antes o es la primera vez? No, no, estos owners han estado aquí 17 años. 17 años, ok, bien, bien. Creo que al menos la segunda casa. La segunda casa, bien, 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 bien. Cuatro hijas, ellos necesitan cuatro. Cuatro, wow, y es una gran casa. Pero cada niño tiene su propia casa. Sí, sí, definitivamente. ¡Guau, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Tienes un realtor? No, estamos solo mirando para ver las alternativas. Bueno, mi número está ahí si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda en el futuro. Sí, muchas gracias por venir. ¡Buenos días! ¡Hasta la próxima! Vamos más para aquí abajo. Y bueno, les voy contando lo que más o menos nos iba diciendo. Es Liz que dice que... Bueno, ahorita les comentábamos para abajo. Entonces, vamos aquí para afuera y vamos a mostrarles la parte de acá. Vamos para acá. Muchas gracias. ¡Buenos días! Gracias. Sí, gracias a ti también. Gracias. Y aquí, bueno, tenemos toda la ropa y todos los tenis. Y ahora sí ya nos ponemos aquí para movernos. Y bueno, la parte de aquí, esta es la mera entrada. Esta es una casa gemela completamente, ¿no? Pero es una casa bien hermosa, esta me gustó. A diferencia del otro open house al que vimos, esta casa quizás esté un poquito más grande, pienso yo. Y pues cuesta mucho menos, ¿no? Pero el detalle de esta casa es que cuesta, este, uno punto, ¿qué dijo? Aquí tenemos el valor. Tenemos 1.5, más el taxes de las propiedades. Entonces, de este lado, esta es la calle. Aquí tenemos cómo se ve de este lado. Lo que nos estaban comentando es que este es el segundo owner, este es el segundo owner de esta casa y que vivió 17 años aquí, vivió 17 años y que ya tienen un cuarto hijo. Entonces, que necesitan su propio, necesitan su propio espacio para su cuarto hijo y pues necesitan tener más, más espacio. Este, dice que pues fácil lo puedes rentar en la parte de abajo para estar pagando, que ya vive a dos cuadras y que cuesta aproximadamente, este, que está pagando, que lo está rentando en 1.400. Entonces, bastante chido, muchas veces lo pagas y listo, ¿no? Este, empiezas a rentarlo con, empiezas a pagarlo con lo de las rentas y vamos a preguntarles ahí las impresiones finales. Entonces, ¿cómo vio la casa, Sogro? No, o sea, está, está hermosa y tiene vista de los dos lados. Es, este, algo inusual en una casa. Sí. Tienes, este, al amanecer y al atardecer la luz. Sí. Está muy bien. ¿Qué tal el espacio? Y el espacio está muy bien distribuido. Sí. Todo en su lugar. Sí. Muy bien, los baños, la cocina. ¿Y cómo lo ve con un precio de 1.5 millones de dólares? Bueno, pues para mí, este, está bien el precio, pero... Sí. Y no porque necesariamente se pueda comprar, ¿no? Exactamente, ¿no? Es una casa en un precio. Accesible por lo que ofrece, ¿no? Accesible por lo que tiene y está muy bonita. Sí. ¿Cómo cuánto cree que se tenga que estar, este, ganando para poder pagar esta casa? ¿Estimación? ¿Así lo que calculas? No, pues sí, es unos... Porque es en dólares. ¿Dólares? Ajá. No, pues ni idea. Sí, es muchísimo, ¿no? Sí, mucho. Sí, ahí lo dejamos para el ratito. Vamos a preguntarle a mi suegra. Aquí Tenochito está un ratito conviviendo. Suegra, ¿cómo vio la casa? Está bonita. Sí. La verdad es que sí, me gustó mucho. Sí. Ajá, y más porque, como dicen, ¿no? Que entra el sol de enfrente y por atrás. Ajá. Sí, está muy hermosa, la verdad es que sí, me gustó mucho. Sí, 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 bastante chida. ¿Cómo viste la casa, Corazón? Bien, está bonita. Ajá. Les decía a mis papás que por la fachada no se ve tan moderna, ¿no? No se ve tan acá. Como está, se veía como una casa viejita. Exacto, sí. Pero por dentro está bien distribuido. Me gusta porque cada baño tiene su espacio para dos personas, ¿no? Su lavabo. Está bien distribuido su espacio. Está bonita. Sí. Tenochito, ¿te gustó la casa? ¿Cómo la viste? Sí. ¿No está mal? Ay, ¿te gustó ese? Sí, mi amor. Listo. Pues bueno, de momento sería todo, Gonzayas. Esperamos les haya gustado este open house. 1.5 millones aquí en Vancouver a el año de construcción de esta casa. Entendí fue de 1972. Entonces es una casa ya antigua, pero el costo y el tamaño, pues bastante bien. Entonces cuídense mucho. Háganos saber qué les parece esta casa, el costo, el espacio, cómo les pareció. Cuídense mucho. Stay safe. Y denle con todo. Bye, bye. Adiós. 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 Gracias.